Este ver de nuestra Policía Nacional y las Fuerzas Armadas velar por el cumplimiento de las leyes, así como también preservar la vida, integridad física y moral de las personas. Es por eso que con respeto y eficiencia, nuestros policías y militares han estado trabajando arduamente día y noche en operativos conjunto para asegurar que las personas se queden en casa y cumplan las medidas establecidas por el gobierno dominicano para evitar que el virus COVID-19, el cual ha aumentado a 245 casos confirmados en el país, se siga propagando. Es por eso que desde el viernes 20 de marzo, en horario de la mañana, nuestra Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, junto a la Gobernadora Civil y Provincial, licenciada Lourdes Alvarado, Sestur, DGC, Defensa Civil, Salud Pública y otras entidades, se trasladaron a los diferentes sectores y calles de la provincia de La Vega con el objetivo de concientizar y motivar a los propietarios de centros comerciales que se encontraban laborando dirigirse a sus hogares y no salir de allí hasta que la emergencia culmine. En horario de la noche, velando por el cumplimiento del toque de queda establecido por el Presidente de la República, Danilo Medina, en el Decreto 135-20, por un periodo de 15 días, desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, nuestros policías y militares han estado trabajando para hacer que el mismo se cumpla, resultando detenidas un total de 60 personas e incautados 6 vehículos, 38 motocicletas, 3 cajones de bocinas y un juego de billar por incumplir las leyes al transitar y hacer escándalo en horario prohibido. Todo esto dividido entre los días viernes, sábado y domingo. Exhortamos a toda la población a quedarse en sus hogares, pues evitar el COVID-19 es responsabilidad de todos. Quédate en casa, es la única forma de vencer esta pandemia, que a la fecha ha cobrado la vida de tres personas. Evita ser uno más, trabaja junto a nosotros, pues unidos podemos salvar vidas.